¡Hola! Bienvenida, bienvenido a Dama's Bienestar Holístico, Oráculo, lectura de Cartas de Ángeles, de la semana del día lunes 5 de octubre al domingo 11 de octubre del año 2020. ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres muy bien. Bueno, pues comencemos. Sabes que comienzo con las Cartas de la Virgen María. Y quiero agradecer a todos ustedes por suscribirse al canal de YouTube. Manténese suscritos. Vamos a ver cuál es el mensaje de la Virgen para esta semana. Si eres nueva, nuevo en este canal o viendo este video, pues te invito a que te suscribas. Hago estos oráculos semanalmente y los hago con mucho amor. Mis cartas que son estas. Tomo tres cartas. Una para comienzos, una para mediados y una para el fin de semana. Hago lo mismo. Me guío por mi intuición. Y por último, el set de Doreen Virtue de la Terapia Angelical. Escojo una carta. Esta carta es para todos nosotros, muy en especial. Para quienes celebran algo, cumplen años. Se sienten muy nuevas. Casi no las he utilizado. Muy bien. Empecemos con la lectura y la interpretación de las cartas de esta semana. La Virgen María nos quiere dejar saber lo siguiente. Compassion. Compasión. Seamos compasivos. Así se ve la carta. Y dice... I see and feel others' points of view with forgiveness and kindness. Veo y siento los puntos de vista de los demás y... A ver, nuevamente. Siento con amabilidad y veo los puntos de vista de los demás con perdón. Está medio mal traducido. Pero bueno, lo que nos están pidiendo es la compasión. Es justamente esto, ¿no? Digo, lo estamos viendo al día a día. En la política, en la sociedad. Hay una... Cada vez disociación mayor de la sociedad. Que la verdad a mí me asombra. Ya deberíamos estar unidos. Y cada vez nos estamos separando más. Y cada vez está mayor la agitación política. Ahorita estoy pensando en especial con Estados Unidos. Con las elecciones en noviembre. Y ahí el peligro que existe es que... Si no gana Trump... Y como ya lo he dicho, no va a ceder el poder pacíficamente. Pues con estos... Hijo, los ya no me acuerdo. Pretty Boys creo que se llama. Una asociación racista. Ya están como a pie de guerra. De que puede haber ahí una discordia civil. O tal vez hasta más. Entonces, bueno. Pero ese es un ejemplo. En Estados Unidos... En México, igual. Cada vez nos estamos desasociando más como sociedad. Hijo, ya no puedo hablar. Polarizando más como sociedad. En España estoy viendo lo mismo. O sea, al país que veas... Cada vez es mayor. Y bueno. Somos seres de luz. Somos seres de amor. Y somos seres compasivos. Y eso es lo que nos está recordando la Virgen María. Entonces, bueno. Puede ser que tenga otra persona un punto de vista muy contrario al tuyo. Y que vaya en contra de todas tus convicciones. De tu manera de pensar. En contra de todo. ¿No? Aún así, hay que ser compasivos. Hacia los demás. ¿Y cómo soy compasivo? Pues empieza primero desde entender que hay un punto de vista diferente al tuyo. No significa de que estés de acuerdo. Pero es entenderlo. Entender de dónde viene esa persona. Por qué y de qué manera llega a pensar de la manera o sentir de la manera que siente. ¿No? Y consentirlo. ¿No? Dar permiso a que esta persona tiene la misma validez que la tienes tú. Aunque sea totalmente contrario a lo que tú piensas. A mí me molesta un poquito lo del perdón. Porque el perdón ahí ya implica de que hubo una falta o algo. ¿No? Entonces, bueno. Supongamos que sí la hubo. Que hubo una falta. Este. Yo lo veo con muchos políticos. Que hay muchas faltas muy graves. Pero bueno. Perdonar eso. ¿No? Decir ok. Lo perdono. O sea, ya. Sanarlo. Dejarlo ir. Soltarlo. ¿No? Ser amables pues. Y ser compasivos. El ser compasivos va mucho más allá de la empatía. Este. Y de la comprensión. Es realmente el envolver con. Aparte de estas dos virtudes. Con amor. La situación. ¿No? Con entendimiento global. Pero bueno. Vamos a ver cómo. Proceden las cartas. El día lunes y martes. La carta dice. Naturaleza. Es el arcángel Ariel. Y dice. Regocíjate en la naturaleza. Retoma energía e inspiración. Somos parte del todo. Escucha a tu cuerpo. No lo descuides. Aunque seas luz. ¿Ok? Creo que no tengo que donar mucho esta carta. Para el día miércoles y jueves. La carta dice. Eres luz. Esta carta está saliendo muy seguido. Por lo menos creo que salió la semana anterior. Arcángel Uriel. Provienes de la luz de la fuente. Por lo mismo brilla con tu propia luz. Expándete. No hay límite. Ni espacio. Ni tiempo. Brilla e ilumina. Esto de que eres luz. Y brilla con tu propia luz. Quiero hacer también el hincapié. Hay mucha gente. Que cree. Que por. Ah pues ya me la sé por donde va. Y pues ahí me la paso. Mandando mensajitos por. Este. Que se yo. Whatsapp. O por redes sociales. Pero no. No practican. O no viven realmente. Lo que están. Pregonando. ¿No? Entonces. No. La. La idea es realmente. Que tú. Trabajes primero en ti. Y hagas los cambios. Contigo. Y de ahí. A través de la convicción. Tú mismo. Llegas a crear. Tu canal de luz. De cómo esparcir. Esta luz. Hacia los demás. No nada más. Foguardear. ¿No? Por decirlo de alguna manera. Sino realmente crear. Con tu luz. Tus propios mensajes. Para contagiar con esa positividad. A los demás. Muchos. Igual. No querrán ser. Una luz espiritual. En el sentido. Como lo estoy haciendo yo. ¿No? De estar haciendo una guía. Un. Este. Algo positivo. Si no. Pues a través de. Tal vez su trabajo. Que no sé. Siempre se me ocurre. Lo culinario. ¿No? La cocina. Este. Pues tal vez. Esparzan su luz. A través de su creatividad gastronómica. ¿No? Que está muy bien. Pero que sean sus creaciones. Sus platillos. No que sea. Ah. El chef fulano hace tal. Pues se lo voy a imitar. Si no. Yo mismo voy a crear. Mi propia creación. Eso es a lo que se refiere mucho. Esta carta. Y hago hincapié en eso. Porque eso es realmente. Esparcir esa luz. No es. Doy nuevamente la comparativa. Como si la gente cuando va a la iglesia. Repite como perico. Nada más la oración. No la siente. Nada más es. Ahí va el Ave María. Ahí va el Padre Nuestro. Y nada más. Amén. ¿No? Y no lo sintieron. Este. Y también como en el video anterior. O los anteriores se ha mencionado. Es como el gracias, gracias, gracias. ¿Por qué tres veces? Con uno es suficiente. Pero que sea de corazón. Fin. ¿No? Eso es a lo que se refiere. Que sea auténtico. Que sea honesto. Que venga del corazón. ¿Vale? Muy bien. Para viernes, sábado y domingo. La carta dice. Maestros ascendidos. Dice. Arcángel Metatron. Yo Metatron. Al igual que otros maestros ascendidos. Y ángeles. Te apoyamos en tus tareas. Reconoce al gran maestro en ti. ¿Ok? Entonces, bueno. Creo que tampoco tengo que aunar mucho. Nada más hago hincapié en. Reconoce tu propia divinidad. Reconoce al maestro que hay en ti. ¿No? Hay mucha gente que no lo hace. Entonces, hazlo. Es tiempo de que, pues, también te reconozcas. Te aplaudas. ¿No? Veas los logros que has tenido a través de los años. A través del tiempo. Y nuevamente con esta carta de la naturaleza. Como dice la carta también. Es tu propia naturaleza. No se refiere nada más a la naturaleza externa. ¿No? De flores, plantas y demás. Sino a tu propia esencia. Tu propia naturaleza. ¿No? Yo así lo estoy viendo. Porque es de puro trabajo interno. El ser compasivos con nosotros mismos. Y hacer los demás. Expandir nuestra luz. Ser un maestro. Y saber que contamos con el apoyo de los maestros ascendidos. Y hacer todo desde nuestra esencia. Todos somos amor. ¿No? Muy bien. Como carta adicional. Muchas felicidades y bendiciones. A quienes celebran algo. La carta dice lo siguiente. Cancelo. Despejo. Borra. Y dice. Usa únicamente palabras y pensamientos positivos. Ya que rápidamente toman forma. Pide a los ángeles que cancelen las consecuencias de pensamientos negativos del pasado. ¿No? Entonces bueno. Esto tiene que ver con el decretar. Este. Cuando te cachas. De que te gana la mente negativa. Dice. Ah. Pero esto va a ser muy difícil. O esto va a ser imposible. O esto va a ser tal. ¿No? Es un pensamiento negativo. Entonces si te cachas. Dices. Cancelado. Cancelo este pensamiento. ¿No? Y le puedes decir a tu mente. Oye. Este. Vamos a ir por otro trayecto. Sé que has hecho esto por. Décadas. Entonces ahora es tiempo de hacer un cambio. ¿No? Y aprender a cambiar lo negativo por lo positivo. Y igual hay muchas personas que a veces piensan que es un karma que viene de los ancestros que tienen ahí prácticamente el mal de ojo. Que ya tiene un tinte de sacrificio de víctima de a mí me tocó sufrir el yugo de la energía y malestar familiar. Este. Por ahí no va la situación. Si tú te quieres hacer la idea de que te va a tocar todo eso. Pues te va a tocar. Pero por ahí no va. Este. Si hay ciertas cosas que a veces tenemos que. Bueno no tenemos. Nos propusimos más bien. Al llegar a la vida. Al mundo. De limpiar. De sanar. De armonizar. ¿No? Pero no es por convicción propia del alma que dijeron. Yo quiero resolver y sanar esto. De este. De esta dinastía energética. ¿No? Y yo quiero liberar esa. O sanar esa energía. ¿No? Este. Pero. Es como una tarea. Es como un ejercicio. Es algo que nos propusimos. Que dijimos. Que dijimos. Yo quiero. ¿No? Como los atletas que van a las olimpiadas. O sea. Están entrenando. Y dicen. Yo quiero participar en las olimpiadas. No es de. Ay no. Ahora voy a tener que correr un kilómetro. Y lo tengo que hacer rápido. ¿No? O sea. Es algo que nos llegamos a proponer. Pero. Vuelvo a lo mismo con la carta. Cuando la gente nos sala del círculo vicioso de la negatividad. Este. Esa es la manera de salir. ¿No? De cacharte. Es lo primero. De que sea consciente el pensamiento. Que digas. Ah mira. Ahí va otro pensamiento negativo. ¿No? Y pues lo cancelo. Y por más frecuente que hagas este ejercicio de cancelarlos. Y cambiarlos por positivos. Llega un punto en que la mente. Lo hace en automático. Ya se quita la mala costumbre. Y hace la buena. ¿No? Entonces bueno. Por ahí va la situación. Y no seas demasiado estricta o estricto contigo misma. Contigo mismo. Este. Hay un plan divino. Hay un propósito divino. Y pues nuevamente. Como en el video anterior. Quiero darle las condolencias. A todos los que han sufrido. La pérdida de un ser amado. Son tiempos. Algo difíciles. Pero ya llevamos. Más de la mitad. Ya llevamos dos terceras partes. Ya vamos a la. Tres cuartas partes. Casi casi de. Que finalice esto de la pandemia. Ya las vacunas. Van a estar disponibles el próximo año. A más tardar. En el primer trimestre. En todo Latinoamérica. Como yo lo entiendo. Por lo menos. Todo habla por México. Pero creo que es todo Latinoamérica. México ha hecho tratados con. Los diez vacunas. Experimentales. Que están en la fase tres. O sea. Va a adquirir todas las vacunas. Y van a ser gratuitas. Aquí en México. Y bueno. Para quien quiera estar vacunado. Ahí habrá la posibilidad. De otras personas que no quieran. Muy respetable. Seamos compasivos. Si no concuerdas. Con la manera de pensar. De esas personas. Pero a lo que voy es. Ya se está. Viendo la luz. Al final del túnel. Ya falta poco. Cada vez menos. Ahorita estamos en octubre. Tal vez noviembre. Diciembre. Enero. Febrero. Cuatro meses más. A más tardar cinco. Pero no lo creo. Que llegue a tanto. Tengo la sensación. Que para febrero ya. Muchos van a poder estar vacunados. Entonces bueno. Yo llevo. Creo siete meses. Ya encerrado. Entonces bueno. Cuatro meses. A comparación de siete. Pues ya nos falta un cachito. Ya no es tanto. ¿No? Bueno. Trata de ser. La mejor versión de ti. Cada día. Si te es posible. Quédate en casa. Si no te es posible. Cuídate. Sabes qué hacer. Y. Cuando. Te encuentras a gente. Que no concuerde. Con tu manera de pensar. Sé compasiva. Sé compasivo. Por lo menos. Sé amable. Se trata. En especial. De ser amables. Y amorosos. En esta vida. Este. Yo muchas veces. Me doy cuenta. De que. Le hago a la gente. De que reacciona mal. O guturalmente. Y pasa una situación. Dice. Híjoles. No lo hubiera dicho así. O no lo hubiera hecho de tal manera. ¿No? Pues. Para eso tenemos. Este aprendizaje. ¿No? De quitarnos. Esa mala costumbre. De reaccionar. Tal vez. De una manera muy agresiva. Y muy espontánea. ¿No? Y todavía defendiendo. Esa postura. Si no seamos amables. Seamos cariñosos. Y si. Todo esto te cuesta mucho trabajo. Mejor no digas nada. Antes de estar ofendiendo a alguien. ¿No? De eso se trata. Se trata de que nos. Llegamos a unir. Como humanidad. Que seamos. Amor. Incondicional. Unos con otros. Y realmente ya crezcamos. Y no haya divisiones. No haya. La razas. ¿No? La piel blanca. Y la morena. Y la negra. Y la verde. Y la azul. Y la roja. Y la que quieras. Todos somos seres humanos. Todos tenemos. Las mismas necesidades. Deseos. Y todos tenemos. El mismo derecho. A la vida. Y a una buena vida. Y esto es lo que mucha gente. Todavía no entiende. Este. Pero es la finalidad. De la humanidad. Y tarde o temprano. Llegará el punto. En que lo lleguemos a entender. Y podamos convivir. En paz y armonía. Ahorita se me ocurre. Creo que fue con Nostradamus. Yo de adolescente. O de niño de hecho. Me encantaban las profecías de Nostradamus. Entonces creo. Recordar que. Hablan de. Ya no me acuerdo. Si son mil años. O tres mil años. De una paz absoluta. En el mundo. Y ya después de esa fase. Pues ya. Finaliza la vida en la tierra. Puede ser que sea porque. Se expande el sol. Y pues se come a todos los planetas. La verdad. Ya no me acuerdo. Pero. Se supone que a eso es a lo que vamos como comunidad. Como humanidad. A estar unidos. En amor. En bienestar. En paz. En tranquilidad. Y en estar creando y co-creando. Belleza. Y todas las virtudes angelicales. Sobre un plano terrenal. No sé si lo logremos. En esta vida. En este ciclo. O necesitemos más ciclos de vida todavía. Pero tú haz. Tu mejor versión de ti misma. De ti mismo. Y con eso ya contribuyes enormemente. A que toda esta energía. Cambie para bien. Y sean más las personas. Más positivas. Y con un nivel energético elevado. Te mando un abrazo de luz. Hasta la próxima ocasión. Con mucho amor. Namasté. 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 Gracias por ver el video.